Buenos días. Nuestro ponente de hoy es el arqueólogo mexicano Israel Elizalde Méndez, licenciado en Arqueología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia en México. Es miembro del proyecto Templo Mayor desde 2009. En el año 2018 se hizo acreedor a la mención honorífica del premio Alfonso Caso por su tesis El cautiverio de animales en Tenoatichlán, un estudio a través de los restos óseos. Sus líneas de interés versan sobre la osteología, que es la rama de la anatomía que estudia los huesos, la paleopatología, la ciencia que se encarga del estudio de las enfermedades y la salud a través de los restos humanos del pasado, y la tafonomía, que es el estudio de los procesos que han afectado a la materia orgánica, como por ejemplo los huesos, después de la muerte. El arqueólogo Elizalde ha presentado ponencias, conferencias en congresos nacionales e internacionales. Asimismo, ha colaborado en diversas exposiciones, entre las cuales se destaca la titulada Escudo Nacional, Flora, Fauna y Biodiversidad, presentada en el Museo Nacional de Antropología en México. Recientemente fue asesor de la muestra Montezuma Zoo, o el zoológico de Montezuma, expuesta en el Peabody Museum of Natural History de la Universidad de Yale en Connecticut de Estados Unidos, es decir, el Museo de Historia Natural Peabody. En la actualidad, cursa la maestría en antropología en la Universidad Nacional Autónoma de México, NAM. Algunas de sus publicaciones son las siguientes, el estudio de animales en cautiverio en la ciudad de Tenochtitlán, es un artículo de revista de 2018. Los animales del rey, el vivario en el corazón de Tenochtitlán, artículo de revista de 2018. Estrellas de mar en las ofrendas del Templo Mayor de Tenochtitlán, o autor del capítulo del libro de 2019. Y los materiales de concha utilizados en la manufactura de atavíos en las ofrendas del Templo Mayor de Tenochtitlán, coautor del artículo de revista 2021. Respecto a la charla de hoy, el ponente señala que desde 1978, el proyecto Templo Mayor ha tenido la difícil tarea de excavar, conservar y estudiar los vestigios del antiguo recinto sagrado de Tenochtitlán, conjunto de templos religiosos edificados entre los años 1321 y 1519 después de Cristo, que hoy yacen bajo el centro de la actual Ciudad de México. A lo largo de 44 años, se han explorado más de 200 depósitos rituales que fueron dispuestos por los mexicas bajo los pisos o al interior de estos edificios. Estos singulares contextos se caracterizan por una variada cantidad de objetos. De manera sorprendente, los restos faunísticos son los elementos más abundantes y su presencia responde a complejas prácticas rituales. En esta presentación, se abordarán las particularidades de las aves y los mamíferos excavados en estos singulares depósitos, sus simbolismos, los procesos tafonómicos y las características que han permitido constatar su estadio en cautiverio a la luz de los nuevos descubrimientos arqueológicos. Ahora, dejo con ustedes al arqueólogo Israel Elizalde Méndez. Muchísimas gracias, Magali. Bueno, primero que nada, agradecer al Centro de Investigaciones por la invitación, por supuesto, en particular a Miriam, a Josué y a Magali por la amable invitación. Les voy a compartir mi pantalla, me dicen si la pueden ver. Perfecto. Como comentaba Magali, el título de la charla de hoy tiene versas sobre los descubrimientos en torno al Templo Mayor de Tenochtitlán, principalmente de aves y mamíferos, que fueron descubiertos en los últimos 44 años, pero que yacen de contextos de hace más de 500 años. Primero que nada, ubicarnos espacialmente. La ciudad de Tenochtitlán fue la capital del Imperio Mexica, que abarcó un buen espacio de lo que hoy es el territorio mexicano. Y la capital se encontraba en el centro de lo que hoy es la actual Ciudad de México. Se localizaba en lo que en ese momento era una conformación de cinco lagos. La ciudad de Tenochtitlán se localizaba en un islote en el centro del lago de Texcoco y tiene un apogeo aproximadamente entre el 1325 y el 1521. Como les comentaba, la ciudad de México, Tenochtitlán, que era fundada en el centro de este gran eslote, pero tras la conquista española en el 1519 a manos de Hernán Cortés, toda la ciudad de México, Tenochtitlán, que era destruida, que era devastada. Sobre ella se asienta la ciudad o la capital de la Nueva España y posteriormente lo que hoy conocemos como la actual Ciudad de México. Es decir, estamos bajo un contexto en constante remodelación, en constante cambio, y eso hace difícil que como arqueólogos podamos explorar alguna de las partes de esta gran ciudad, de esta ciudad prehispánica. Como lo comenta muchas veces Leonardo López Luján, director del proyecto Templo Mayor, no excavamos donde queremos, sino donde podemos, ¿no? Y esa es una de las dificultades de excavar precisamente en lo que es el centro de la Ciudad de México. Las excavaciones del proyecto Templo Mayor dan inicio precisamente con un hallazgo fortuito. En 1978, la compañía de Luz y Fuerza, la extinta compañía de Luz y Fuerza, excava de manera recurrente todos los cables de luz que atraviesa la ciudad y de manera fortuita llegan a encontrar lo que es el monolito de Cuyochaoqui. Cuyochaoqui es la diosa lunar para los mexicas. Y justamente este descubrimiento hace que llamen inmediatamente a los arqueólogos, empiezan a descubrir la pieza y se dan cuenta que es un monolito de grandes dimensiones, ¿no? Cerca de los tres metros circular. Y a raíz de ese descubrimiento, inician las exploraciones en torno a lo que se conoce hoy día como el Templo Mayor, no es el templo más importante. Y justamente la importancia que tiene, la importancia que reviste las excavaciones en torno al Templo Mayor han significado múltiples hallazgos, entre ellos más de 20 edificios de los 78 que mencionan las crónicas históricas del siglo XVI y más de 210 depósitos de ofrendas. ¿Qué son las ofrendas? Estas son pequeñas cajas o pequeños dones colocados directamente en los rellenos constructivos de los edificios que están compuestos por una gran cantidad y una gran diversidad de materiales. Por supuesto, uno de los que más sobresalen van a ser los cráneos de las víctimas sacrificiales, los planes humanos, van a ser las piedras de basalto, van a ser las representaciones de las mismas deidades que han sido colocadas en estos depósitos. Realmente lo que más sorprende es la gran diversidad de objetos en tan poco espacio. Estas cajas, por lo mucho tienen dos metros de largo por uno de ancho, la mayoría son más pequeñas y en las que encontramos en ocasiones más de 13.000, 15.000 elementos. Es decir, es una riqueza propia de un gran imperio. Respecto a la fauna excavada en el Templo Mayor, se han encontrado, se han reportado a las fechas seis filas. Destacando en algunos casos los descubrimientos de pequeños insectos, como el que vemos en la parte superior de la pantalla. También destacando los descubrimientos de corales, corales blandos, corales duros. Y, por supuesto, abundante presencia de moluscos, ya sean contas o caracoles. Esto ha generado que dentro del proyecto haya una gran cantidad de especialistas, tanto dentro internos como externos del proyecto. Han colaborado con nosotros una gran diversidad de biólogos de diferentes instituciones, principalmente de los laboratorios, como les comento, del propio INA, de la UNAM, del Politécnico, del Instituto de Ecología de Veracruz. Es decir, tenemos un gran reto al momento de encontrar estos materiales, pues su identificación nos representa un gran cúmulo de información para que nosotros, como arqueólogos, podamos interpretar de mejor forma estos contextos. Respecto al film de los cordados, se han encontrado lo que se conoce como las cinco clases. En el caso de los peces, tanto cartilaginosos como óseos, se han encontrado también restos de reptiles, restos de anfibios, restos de aves y restos de carnívoros, de diferentes tamaños, de diferentes especies, de diferentes géneros. Ya entrando en materia directamente y sobre lo que trata la charla, dentro de lo que se ha encontrado respecto a las aves y los mamíferos, a la fecha se han contabilizado 281, de las cuales 96 son rapaces, pertenecen a las familias de archituridae, estrituridae, palconidae, tituridae. Es decir, estamos ante halcones, gavilanes, búhos, águilas reales y lechuzas. Digamos que esos son los animales que comprenden este gran corpus. Es más sorprendente realmente la presencia de los mamíferos, porque hasta el momento se han detectado 114, o se han podido identificar 114 individuos, de los cuales 107 pertenecen a dos familias. Es decir, hay una prevalencia por depositar a los felinos y a los cantos. Como les comentaba, muchos de estos animales, muchos de ellos se pueden encontrar en las cercanías de lo que era la antigua ciudad de Tenochtitlán. Es un contexto donde se distribuye una gran diversidad de fauna, pero muchos de estos animales proceden de tierras lejanas. Algunos serán enviados mediante tributo, como es el caso de las águilas, otros serán comercializados y otros más serán obtenidos en los diferentes mercados. Algunos más venían desde tierras tan remotas como lo es hoy el actual estado de Chiapas, al sureste mexicano, en la provincia del Soconusco, por ejemplo, la lámina proviene del Códice Mendoza, y en el que se señala justamente el tributo de pieles de estos animales. De manera, el tema del tributo es muy interesante porque era un impuesto que se tenía que pagar de manera recurrente a la capital. En el caso, ¿por qué era tan importante, no? ¿Y por qué se destinaba tantos recursos para que estos animales, no? Llegaran desde tierras tan distantes, desde lugares tan lejanos, hasta el centro de la capital. Esto, en muchos casos, o en los mayores casos, va en respuesta al gran aprecio que se le tiene a la fauna, ¿no? Todos estos animales transitaban por diferentes vías, diferentes rutas, y tiene que ver mucho con los mitos, con la creencia del propio pueblo. Algunos de los más destacados, por supuesto, va a ser el mito de la fundación de la propia Tenochtita, ¿no? Donde el águila real va a ser el guía al momento en que toma la voz de su dios tutelar Huitzilopochtli. Algo muy importante que nos mencioné es que el templo mayor de Tenochtitlan tiene una dualidad. Está dedicado al dios tutelar Huitzilopochtli y al dios de la lluvia Tlalo, que van a ser las dos fuentes económicas más importantes del pueblo de Mexica. Entonces, el águila en el mito de creación toma justamente esa figura y el mensaje es donde esté parada el águila sobre el nopal. Ahí será la fundación de la capital de México, Tenochtitlan. Asimismo, muchos otros animales, como puede ser el jaguar y la misma águila, aparecen en mitos de creación. Creación de la nueva era, la creación de los nuevos, se pensaba que había cinco soles, cada uno de esos soles era un nuevo periodo, una nueva era, y cada uno de esos iniciaba con un fuego nuevo y terminaba con alguna devastación. En el caso, por ejemplo, de la creación del quinto sol, hay un mito muy interesante, hay varias versiones, pero hay uno muy interesante en el que figuran el águila y el jaguar. Y el águila justamente va a ser esa ave que se reúne en una ciudad mítica, como va a ser Teotihuacán, van a prender el fuego, el águila se va a aventar a las llamas de este fuego, y entonces va a ascender para ser el nuevo sol. Y el jaguar, lo único que le queda es aventarse a las cenizas, que todavía no se apagaba, y por eso viene esta idea de que el jaguar tiene estas manchas. No tiene los colores, todavía tiene las manchas, porque ya no entró a ese sol, y se vuelve el sol nocturno. Es decir, están siendo representados desde una época mitológica, una época, una era mítica, de todos estos animales, y al mismo tiempo son los avatares de los mismos dioses, como va a ser el caso de Tepeyolo, que es una representación justamente de Tezcatlipoca, otro dios mexica, que viene también de la creación del cuarto sol. En el mito de Narvan, por ejemplo, que Tezcatlipoca pelea con Tezcatlipoca, lo tira, y este va a renacer como un felino, ¿no? Todos estos atributos vienen acompañados, pues, de las cualidades físicas que vemos en los animales. El símbolo por excelencia de estos grandes carnívoros no va a ser precisamente su fiereza, va a ser justamente su valentía, ¿no? Hay una narrativa en la que se menciona que los tlatoanes mexicas comían carne de felino justamente para adquirir sus poderes, para adquirir esa destreza que tienen los animales. Y esto justamente se va a reflejar en la acción más importante que les comentaba que va a ser el aspecto bélico y las campañas militares de un pueblo como lo es el Imperio Mexica que se va a extender a los diferentes estados de lo que conocemos como el territorio mexicano. Todas estas cualidades generan, por supuesto, que los animales que eran traídos desde tierras remotas fueran inhumados en las ofrendas del Templo Mayor, ¿no? Y tras 44 años de excavación, lo que hemos podido determinar es justamente la presencia de estos cientos de animales. Pero no todos están completos, no todos eran enterrados de la misma manera y con el mismo simbolismo, ¿no? Y es un poco ese simbolismo tan particular con ese contexto tan singular lo que se buscaba transmitir en cada uno de estos diversos depósitos. Entonces, encontramos animales completos, hemos encontrado restos de pieles y hemos encontrado hasta punzones de autosacrificio que se elaboraban con estos, con los restos de estos animales. En el caso de las pieles, por ejemplo, nosotros podemos detectar que no fue depositado estos individuos a partir de estos estudios taponómicos que comentábamos al inicio y que justamente nos dan la pauta para entender un poco cómo fueron depositados todos estos animales. Y gracias a esta clase de estudios es que nosotros podemos determinar, muchos biólogos han expuesto este tema en el caso del Templo Mayor, Tris Normo Valentín y Jimena Chávez, y es justamente se conservan aquellos elementos de los animales que no es, que no se retiran para conservar al animal con una presencia de vivo, ¿no? Y entonces van a quedar como suceden las taxidermias actuales, se va a mantener el cráneo, se van a mantener las garras, se van a mantener en el caso de las aves, las alas, y muchas veces para mantener la estructura de este organismo se mantienen algunas vértebras. Entonces la presencia de estos animales a nosotros ya nos indica que obviamente existió un tratamiento póstumo y que puede ser a manera de tapete. Además, nos apoyamos mucho de lo que son las fuentes históricas del siglo XVI, como el Códice Florentino que vemos en la parte inferior, donde se muestra claramente que muchos de estos elementos eran usados para vestir, que eran usados como tapetes, que eran usados para ataviar algunos otros elementos, no se ponían algunas pieles de pelín, por ejemplo, a los asientos de los grandes soberanos para como esa manera de dar estatus. Entonces, muchos de estos animales eran trabajados de diferentes maneras y muchas partes fueron a parar a las ofrendas del Templo Mayor. en el caso de los punzones de hueso es muy interesante porque muchos de estos elementos que se fabrican con los huesos largos de los felinos y de las águilas principalmente los elaboran sobre el fémur y el húmero, algunos sobregulnas, que son huesos de las patas y de las alas de estos grandes animales, pero solo hemos encontrado de felinos, cánidos y águilas, no hemos encontrado en ningún otro animal y esto evidentemente pues como nos lo señalan las fuentes históricas pues tiene que ver con el estatus. Al momento en que revisamos justamente estos escritos nos damos cuenta que la gente normal, la gente común pues tenía podían ser sus penitencias de sangre, de líquido vital, que era la ofrenda más preciada después de la propia muerte y ellos lo que utilizaban eran púas de paguey, eran navajillas de obsidiana con las que se podían cortar las orejas, la lengua, los dedos y las piernas, lugares que sangran por lo general mucho. Pero los grandes dignatarios, los sacerdotes, gente de mayor estatus, pues tenía acceso a punzones de hueso, ¿no? Por ejemplo, en la entronización de un nuevo soberano, cuando se hacían los, las, ¿cómo se llama? Se fallecía un 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 rey, pues lo que pasaba era justamente que se hacían este tipo de ofrendas y se utilizaban en la mayoría de los casos se describe el uso de punzones de autosacrificio hecho de hueso. Y lo que nosotros encontramos es precisamente estos artefactos hechos sobre estos materiales que gracias a, recalco, a la interacción con diferentes biólogos hemos podido identificar algunas veces hasta el nivel de especie y que hemos podido conocer también la manufactura de estos elementos. En el caso de los animales completos, ¿no? Estos serán colocados todo el, todo el organismo, todo el cuerpo. Con el tiempo el cuerpo se va degradando y lo que logramos rescatar, rescatar, pues únicamente va a ser el esqueleto. Pero es muy interesante porque los últimos estudios que hemos hecho en compañía de Leonardo López Luján y Alejandra Aguirre es justamente que estos animales no se colocaban aislados. Todos estos animales vestían diferentes atavíos, no se les colocaban diferentes ornamentos en el cuerpo, no sabemos si antes o después de ser sacrificados, seguramente después porque su manejo no debe haber sido nada sencillo. Y lo que pasaba, bueno, se les colocaban orejeras, se les colocaban collares, se les colocaban faldellines en la cintura de concha y algunas ajorkas de cascabeles de cobre o cascabeles de oro en las patas traseras. En el caso de algunas aves y algunos lobos hemos podido también observar que se les ponían pectorales, pectorales de concha, es decir, manufacturados con otro animal, ¿no? Y todos estos eran vestidos por muchas circunstancias, ¿no? Todos tienen quizás atributos que comparten con diferentes deidades, con diferentes ¿cómo se llama? Personas mitológicas, por así llamarlo, como puede ser el mismo Tepeyolo o Huehuacoyot, ¿no? Que es el Coyote Viejo, Huehuacoyot, este Tepeyolo que, como les comentaba, va a ser representado por el jaguar, ¿no? Pero lo que hemos visto también es que tienen muchos instrumentos de armas entre las patas, lo que nos ha llevado a proponer justamente que podría ser más bien el entierro de estos animales como representaciones de guerreros muertos. y esto mucho en relación al análisis integral de todo lo que compone una ofrenda, ¿no? Y es que para esto, Ale, es muy importante mencionar que cada una de estas ofrendas o muchas de estas ofrendas representan cosmogramas, que son los cosmogramas por las representaciones de los mismos mitos, ¿no? Y entonces estos animales por lo general aparecen en escenarios inframundanos, es decir, por abajo de niveles que representan la tierra, que son principalmente representados por carjonchas, caracoles u otros animales. Y entonces la interpretación dada de esto es justamente que todos estos animales representan a los guerreros caídos en batalla y que viajan al inframundo. Esa es un poco la interpretación contextual que nosotros damos respecto a estos animales completos que fueron ataviados. Otro dato muy importante que nos da el estudio de todos estos individuos durante todos estos años es justamente su estado en cautiverio. Y es que como les comentaba al inicio, la Ciudad de México bajo ella ya se hace mucho de los basamentos de las estructuras de la antigua ciudad de Tenochtitlán pero no los podemos excavar porque no ahora sí que hay edificios en la parte superior que nos imposibilita. Y entre ellos se describen las fuentes del siglo XVI un lugar que a mí personalmente me parece muy atractivo que va a ser vivario de Tenochtitlán o comúnmente llamado zoológico de Montezuma. Y es justamente ese espacio en el que el soberano mantenía toda suerte de animales que se mencionan peces, reptiles, aves, por supuesto mamíferos incluso se mencionan personas deformes o corobas. Es decir un lugar sumamente importante para muchos aspectos desde la parte simbólica desde la parte de cómo se visualizaban a estos animales hasta obviamente la parte utilitaria. Y al no poder excavar este espacio nosotros tratamos de afrontar esta problemática desde otra vertiente que va a ser precisamente el análisis de los restos óseos que encontramos en las ofrendas y es que muchos de estos animales presentan o tienen algunas lesiones como pueden ser fracturas tanto en las aves como en los mamíferos van a tener fracturas incapacitantes o este es el ejemplar de la ofrenda 125 y estas fracturas la cualidad que tienen es que pasaron por todo un proceso de regeneración nosotros nos fracturamos se rompe el hueso se empieza a hacer un callo óseo y empieza otra vez a volver el hueso a la normalidad por lo que vemos es justamente que se regeneró completamente el hueso de esta vella y de muchas otras pero que quedó en una posición durante su regeneración que hizo que se deformaran otros huesos de todo el esqueleto entonces ¿qué sucede? que esta águila al igual que otra no pudo volver a volar no pudo volver a extender su ala pero si observamos sus huesos su tamaño y otras características vemos que tiene una concurrencia bastante impresionante lo que hace que obviamente pongamos sobre la mesa esta esta pregunta de que cuando está cuestionamiento de si es un animal que estuvo en cautiverio y que fue obviamente cuidado por los diferentes cuidadores en esta en esta suerte de vivario y a esto se le sumen otras evidencias que van a ser precisamente enfermedades crónicas o degenerativas hemos encontrado en restos de diferentes globos de diferentes jaguares y de diferentes pumas y águilas toda suerte de enfermedades no es es muy significativo como muchos de los animales actuales en vida libre y en cautiverio presentan enfermedades pero el desarrollo de esta enfermedad que se extienda por diferentes huesos que se extiendan en diferentes niveles solo es propio de animales en cautiverio ¿por qué? porque lo que sucede es que el mismo cuidador el mismo veterinario actualmente pues le provee el trato les provee el alimento les da los diferentes cuidados si es que están enfermos para que esto sane ¿no? entonces todas estas características hacen que la enfermedad se llegue a o más bien que el ejemplar sobreviva durante mucho más tiempo aunque quizás no haya sanado completamente lo que nosotros observamos en los restos arqueológicos es precisamente consecuencia de esto ¿no? es decir vemos enfermedades muy avanzadas y vemos enfermedades que en ocasiones llegaron a regenerarse completamente es decir nos permite proponer que todos estos individuos fueron cuidados por o tuvieron una mano de de algún cuidado para proveerles tanto de alimento como de alguna otra suerte de de cuidado ¿no? pensamos que un águila con una fractura pues no puede volar entonces ya no se vuelve el depredador sino la presa otro de los hallazgos muy importante tiene que ver con la excavación de un águila real y es que en su interior se encontraron los restos de pequeños huesos fracturados que pudimos identificar como restos de codornices al menos encontramos tres individuos en ¿no? diferentes huesos de tres individuos que se le estaban dando al águila y eso se encuentran en la parte frontal en la quilla del ejemplar que va a ser justamente el el pecho ¿no? donde los animales almacenan todo lo donde está saber las bases almacenan todos los alimentos que no van a digerir forman una una pequeña digamos pelotita que se conoce como el agrópila y esa agrópila después de un cierto tiempo lo que van a hacer es rejurgitarla por la por la boca y entonces de esa manera evitan obviamente que que esos esos huesos pasen a lo que se conoce como ya el estómago en este caso lo que podemos encontrar y que es muy importante es justamente que estas estos huesos de codornices se encontraron en la quilla del de este de esta ave ¿no? lo que nos hace suponer que efectivamente fue el último alimento que se le dio al águila si vemos algunas representaciones en las esculturas mexicas no podemos notar que es algo que que los escultores podían observar y presenciar ¿no? como lo vemos en este en este dibujo y más sorprendente es cuando vemos las descripciones históricas en la que personajes como el propio Hernán Cortés el conquistador Hernán Cortés menciona que a las aves y a otros animales se les daba de comer gallinas ¿no? obviamente aquí hay que mencionar que antes de la llegada de los españoles no había gallinas en esta parte de América pero si había acuacolotes y había cotornices ¿no? que eran digamos los animales que cohabitaban en digamos el escenario doméstico de las personas entonces eran es muy posible que haya habido esta confusión en la crónica y los restos arqueológicos como se evidencian que efectivamente al menos se le están dando codornices esto como les comentaba nos vincula con un contexto que va a ser precisamente el cautiverio de estos animales en el vivario de Tenochtitl y como les comentaba se refiere mucho la presencia de algas reales se mencionan los lobos se mencionan los jaguares y otros lo que mencionan los cronistas otros gatos ¿no? así por llamar a otras especies esto obviamente a nosotros como arqueólogos nos resulta sumamente interesante porque todos estos animales efectivamente los encontramos en las ofrendas muchos de ellos con estas evidencias osteológicas de haber sido parte o estado en un estadio en cautiverio y además muchos otros los vemos como el caso del lobo presentan individuos de diferentes edades la misma Jimena Chávez ha podido encontrar restos de pequeños católicos de dos meses en otros contextos han encontrado individuos de seis meses en otros de un año incluso adultos de hasta quince años de edad ¿no? es decir se utilizaban animales de todas las edades en esta clase de ofrendas y obviamente había que tener disponibles esos animales para el momento en que se tuvieran que ser inhumanos y bueno rápidamente ya nada más para para terminar todo obviamente todas las excavaciones que tenemos en torno al templo mayor es resultado de múltiples investigadores ¿no? desde las identificaciones taxonómicas diferentes implicaciones también de metodologías entonces por supuesto este es un trabajo que presento pero que es el resultado de muchos años de investigación de muchas personas y muchas colaboraciones pues muchísimas gracias muchísimas gracias al doctor Israel Elizalde arqueólogo interesantísima antes de pasar a las preguntas y comentarios interesantísima presentación profesor sobre todo las imágenes que han sido sumamente ilustrativas tenemos unas cuantas preguntas voy a pedir a la compañera Magali Sintrón Boller bibliotecaria del centro inversión histórica que proceda a realizarlas a través de el Zoom muchas gracias al arqueólogo Elizalde por su presentación si en el chat de Zoom tenemos una pregunta que formula el doctor José Cruz Arrigoitía que dice ¿qué métodos utilizaban para conservar las pieles y luego convertirlas en vestidos? Lo que es muy buena pregunta lo que se documenta en este caso en los documentos es justamente para conservar o trasladar algunas veces los organismos desde otras tierras porque hay que pensar que muchos llegaban ya manufacturados se utilizaba la sal es un recurso que se menciona bastante y en el caso de la manufactura nosotros hemos aplicado técnicas de microscopía electrónica de barrido para determinar las huellas que es una metodología propuesta por Adembelas que es ahí en el Museo del Templo Mayor y que es justamente ver a microescala todos los rastros que van dejando diferentes instrumentos y lo que hemos podido ver es que justamente utilizaban navajillas de obsidiana utilizaban areniscos como arenas perdón como abrasivos y utilizaban basalto ¿no? Entonces con esto con esta obviamente son materiales que encuentras muchas veces en las cercanías de la ciudad de Tenochtitl entonces gracias a esto hemos propuesto que muchos de esos animales efectivamente también se manufacturaban en las cercanías de la misma capital y es básicamente digamos como el instrumental con los que lo elaboraban y se conservaban Muchas gracias Doctor José Cruz Arriboy que a usted desea reaccionar comentar acerca de la respuesta del arqueólogo o formular alguna otra pregunta No solamente felicitarlo por excelente presentación Muchas gracias Muchas gracias entonces pasamos a la próxima este comentario lo formula Josué Josué Camaño del Centro de Investigaciones Históricas dice es interesante ver cómo los códices y las crónicas ayudan a entender los hallazgos no sé Josué si esto tú lo no lo estás formulando como pregunta solamente es un comentario es un comentario de la doctora Miriam Lugo ok pues discúlpenme pensé si es verdad que tiene el símbolo de Miriam al lado de CIH bueno pues entonces no sé si Miriam tú deseas formular esto como pregunta si el comentario es que a lo largo de la charla se observó esa interrelación entre los códices el uso de las primeras narraciones de los conquistadores y los hallazgos yo creo que en ese sentido es un cruce de disciplinas muy rico porque se notan cuán vivos están los mitos a lo largo de la vida de lo que ustedes han encontrado hasta ahora si es es realmente muy enriquecedor no aquí obviamente todo lo que comentas y la otra es la parte etnográfica que que no la no la mencioné a lo largo de la charla pero que lo vemos actualmente ¿no? por poner un ejemplo Daniel Lugo en la zona de Guerrero estudia los Tlapanecos y él ya encuentra esta relación entre felismo soberano entre felino presidente municipano actualmente ya no sacrifican a un puma o un jaguar como obviamente hay restricciones de las semanas la Secretaría de Medio Ambiente y la Conario aquí en México pero si sacrifican gatos ¿no? entonces sigue existiendo justamente esta relación entre entre los felinos con los soberanos el poder la fiereza ¿no? entonces y obviamente tenemos la suerte de tener esos contextos del siglo 15-16 donde obviamente las relaciones entre las fuentes históricas pues es directamente de esos contextos doctora Miriam Lugo ¿usted desea reaccionar a esto? sí en esa misma línea un poco todavía hay la tendencia de ese vínculo de los animales con la vida diaria por ejemplo hay algunos pueblos estoy pensando en el caso de Morelia con Coliaxin el pueblo de Coyote como estos animales que vemos en los códices que ustedes están encontrando como parte del templo mayor trascendieron el proceso de la conquista y en el caso de los mexicas ver como los grupos de guerreros se dividen por animales también que esto un poco tiene que ver también con los sacrificios sí no escuché bien la última parte no sé si son dos cosas vemos como los animales adquieren una importancia no sólo para el templo mayor sino también la vida diaria porque hay pueblos que mantienen como parte de su nombre la mención de animales como en el caso de Coliaxin el pueblo de Coyote por dar un ejemplo eso por un lado que lo podemos seguir observando hoy día como la parte etnográfica y por otro lado en el caso del templo mayor y de la misma convivencia de los mexicas que los grupos de guerreros se dividían también por animales los jaguares las águilas y esto también establece que los animales tienen una jerarquía y esa jerarquía se observaba en el ámbito bélico y eso es es esto muy interesante las dos partes sí efectivamente los animales se mantienen en en no tehuantepec por ejemplo no que viene de la palabra tehuán es fiera no náhuatl más o menos así sí si le rascamos vamos a encontrar obviamente una relación en muchos de los nombres actuales de la de las ciudades que se desprenden de este de este náhuatl antiguo entonces sí había una relación muy muy estrecha con el medio ambiente con los animales diferente a la a la que hoy la vemos no y la otra parte es justamente esa relación algunos animales pues van a tener esa digamos esa relación con la guerra por las características propias de los animales no son por ejemplo como comentaba el felino pues es un cazador nocturno el jaguar y esto se manifiesta dentro de su simbolismo pero también vamos a encontrar otros animales no como van a ser el muy importante es como va a ser el la cuache no que estudió mucho toda su vida este lo que sostiene hoy que está relacionado con el fuego y como le roba el fuego a los dioses y se le entrega a los humanos entonces todo este juego entre la fauna y los mesoamericanos es sumamente interesante y muy rico de poder estudiar muy diferente a la mirada occidental Doctor Alugo ¿Algo más que usted desee comentar? Doctor Alugo debe estar ocupada con algo más porque es ella quien está manejando la presentación se retiren por favor no nada más perfecto muchas gracias seguimos entonces con la próxima pregunta que la formula profesor Josué Camaño dice ¿cómo la conquista impactó la relación indígena con la fauna de la que usted trata hoy en su conferencia y sobre todo debido a la introducción de nuevos animales? eso también es muy buena y a veces es difícil de responder ¿no? porque obviamente a nivel digamos simbólico pues es completamente otra ideología la que viene de España concretamente para tener otra relación ¿no? y algo que se me viene a la mente ahorita es esa connotación negativa que tiene el lobo por ejemplo ¿no? el lobo en ese imaginario español pues es un animal malo ¿no? es un animal que obviamente se come a los animales domésticos que actualmente sigue habiendo ese gran problema de que asesinato a estos animales ¿no? en México por ejemplo en los años 50 hubo el exterminio prácticamente del lobo mexicano ¿no? ¿por qué? porque se contrataban personas para que aniquilaran a estos animales y justamente una de las ideas de este programa de este programa binacional del lobo mexicano es que la gente entienda cómo era visto antes de la conquista ¿no? era un animal pues lo vemos era guerrero era este estaba depositado en las ofrendas algunas connotaciones relacionadas con el mismo huevo de que era una vida de la música la danza y otras cuestiones y llega digamos la brecha temporal ¿no? corta ahí esa la conquista y algunos animales pues ya no son lo que eran antes ¿no? se vuelven algo negativo se vuelven algo diferente no sé si respondí un poco la pregunta profesor Camaño sí profesor aquí me encontraba con el profesor cruz precisamente dialogando sobre su conferencia interesantísima ya le había comentado porque si sabemos ¿verdad? como usted ya indicó que estos animales en la configuración cosmogónica religiosa económica cultural pues tenían unas importancias medulares y unos usos particulares y entonces nos preguntaban porque no es el caso necesariamente en nuestra isla ¿verdad? por la pronta desaparición del elemento indígena ¿cómo pudo haber quizás la conquista haber impactado esa relación como usted ya explicó ¿verdad? de momento se demoniza al lobo y quizás a otros animales pensando que obviamente no permitirían ya ciertas no se permitieron ciertas prácticas mágico-religiosas con nutrición de animales porque el catolicismo se impone entonces era por ahí la pregunta ¿verdad? ¿cómo se va dando ese proceso de la relación indígena animal-sub-animal cuando irrumpe por ejemplo la nueva cultura española católica ¿verdad? con sus concepciones en torno a otra realidad y relación con los animales totalmente distinta que ya usted apuntó muy bien en su respuesta y también tomando en consideración cuando uno ve en América Latina todavía hoy en América distintas manifestaciones indígenas donde todavía se utilizan vestuarios que ya no es la pie ¿verdad? pero vestuarios simulando aves simulando estelinos simulando el lobo para actividades de todo tipo ¿verdad? sobre todo en ciertas ceremonias todavía indígenas y pienso que hay una especie de pervivencia en el tiempo de esa relación ya no con el animal propiamente ¿verdad? sino con lo que simboliza el animal y nada pero iba a la pregunta pero usted pues ha contestado pues muy bien gracias no muchas gracias a la inversa fue lo que sucedió con el caballo ¿no? que hubo sacrificios de caballo que son introducidos y esa lámina de licorice florentina ¿no? muy interesante justamente de que aparece en un zompantil estas estructuras donde colocaban los cráneos de los sacrificados y aparece también la cabeza de un caballo y responder o sea si nosotros vamos ahorita actualmente a los pueblos indígenas a las fiestas pues vemos que justamente se preservan ¿no? muchos muchos de estos rituales muchos de estos usos que quizás no sea el mismo animal pero se le sigue dando esa connotación ¿no? el orlo del felino que vamos a la de Amaya vamos a la zona de Veracruz en el Golfo de México y seguimos viendo cómo se respetan hasta los días a veces de esa ceremonia con los quizás algunos ya no ya no te puedan responder qué simbolizaba así directamente ese animal pero se mantienen dentro de la tradición dentro de las vestimentas dentro de los de los usos ¿no? de estas festividades entonces sí es bien bien interesante digamos no la conquista española no acabó sino al final se hizo una significación muchas gracias profesor ok no al contrario continuamos con otra pregunta que formula precisamente la doctora Lugo dice ¿han encontrado evidencia de animales no nativos de la región tal vez loros monos anfibios entre otros sí hemos encontrado además obviamente del jaguar o de el águila artía que de estos grandes amigos hemos encontrado también restos de quetzal que también es muy al sur hemos encontrado restos de algunos por ejemplo cocodrilos algunas serpientes que solo se hallan en áreas tropicales restos de que otros se me viene a la mente pero digamos toda la parte tropical o del área en el tropical que corresponde justamente a lo que conocemos como el área de maya ahí hemos encontrado muchos restos de pelo del mono araña que era el que se me olvidaba que son animales que no son del centro de México entonces como llegaban estos justamente por estas vías de tributo de comercio de intercambio como regalos algunas también podían ser como estos dones que adquirían saqueaban a las ciudades durante la guerra entonces también se traían las pertenencias el saqueo entonces si hemos encontrado bastantes animales y lo que más abunda por supuesto pues va a ser toda la fauna marina eso no la no la no la toqué en la charla pero que muchos se han dedicado al estudio exclusivo de eso no las conchas hay hasta en un lago pero todas las conchas que están en las ofrendas vienen de las costas de Guerrero o de Oaxaca no y que han identificado la bióloga Belén Zúñiga justamente hasta del Caribe entonces si venían de todos los rincones del del imperio doctora Lugo desea reaccionar a esto precisamente por esa línea era la que iba de que también los hallazgos muestran relaciones comerciales y relaciones de tributo antes de continuamos con el doctor Marcial Ocasio director del departamento de historia del centro de investigación histórica le agradece al conferenciante por su interesante charla y agradece también la participación de todas las personas que se han unido en nombre del departamento de historia de la universidad de Puerto Rico voy a formular la última pregunta que también es la presenta la doctora Lugo dice en sus excavaciones han encontrado restos de colibríes zumbadores antiguamente asociados a Quetzalcóatl hemos encontrado restos de colibríes en dos ofrendas son alimentos muy pequeños entonces también es muy difícil que se preserven pero se han podido localizar en al menos dos ofrendas de no me falla la memoria de cuatro o cinco especies diferentes y estos se asocian más que nada a Huichilopochtli que es justamente la deidad tutelar y se depositaron al frente de su de su adoratorio ¿no? en la parte de sur del templo mayor se han encontrado catorce individuos doce en una y dos doce individuos en una y dos en otra muchos completos otros como pieles justamente doctora Lugo algo más que usted desee preguntar o comentar es curioso que sean los colibríes frente a Huichilopochtli porque sería como el antagónico de que se actúan no pero justamente Huichilopochtli el colibrí está relacionado a Huichilopochtli es el el ave no de hecho si traducimos Huichilopochtli es justamente el colibrí zurdo ok de hecho lo que más nos sorprende es que no haya más no que no haya tantas esa es como la parte pero lo comentó porque hay una hay unas variedades muy muy pequeñitas y eso desaparece en el tiempo así que los restos que quedan son de los más grandes sí o sea hay muchas especies de colibrí no recuerdo qué especies la verdad ahorita no 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 tengo en la mente qué especies son las que se identificaron pero lo que sí es que los huesos son no el hueso largo por ejemplo el húmero es de un centímetro o sea son súper tiquitos se recuperan en criba de hecho en micro criba gracias muchas gracias a ambos con esto terminan las preguntas en el chat de Zoom pasamos ahora con compañero Josué Camaño para que formule las preguntas comentarios que haya en Facebook adelante Josué muy bien en Facebook tenemos una pregunta de la compañera estudiante doctoral del departamento de historia de Puerto Rico aquí en Río Piedras Carolina Tobar Vargas de hecho compañera de Colombia pregunta en la actualidad ¿cómo se protege en México los hallazgos arqueológicos en relación con el contacto con nuevos microorganismos en el momento de la excavación? En el caso por ejemplo del Templo Mayor la misma condición de estar directamente en un islote ha generado que todos los contextos aparezcan por debajo del agua esto tiene muchas ventajas gracias a eso se evita entre muchas otras cosas la oxidación que entra en contacto el oxígeno y entonces se preserven muchos materiales como incluso pueden ser plumas hemos encontrado restos de plumas hemos encontrado este escarabajo y muchos otros elementos al mismo tiempo todos estos procesos que suceden dentro del contexto han ayudado a la conservación hemos podido detectar por ejemplo que los cascabeles de cobre que les ponían en las patas a las aves o a los mamíferos o que aparecen directamente en el contexto evitan justamente que los organismos se desarrollen entonces eso también hace que los por eso las imágenes son tan bonitas porque en realidad los materiales se conservan en perfecto estado y eso hace que a la par el proyecto tiene un equipo de conservación y restauración todo el tiempo que ayuda desde el momento de que se hacen los hallazgos hasta el momento de exposición o resguardo en la bodega y todo el tiempo están conservando los materiales en algunos casos los más digamos se les llega a poner una serie de adhesivo que es moguital hay una fórmula que utilizan de moguital pero prácticamente no se utilizan digamos ningún tipo de otra clase de material y para evitar los hongos se echa un se les pone un poco de un químico que no me sé el nombre perdón por esa parte pero les les echan anti justamente para evitar las plagas pero eso solo es en algunos casos muy particulares en realidad no esperamos los extraemos que se sequen y los embalamos muy bien se les pone en placa de tapón con materiales neutros y básicamente eso es como lo que lo que se aplica muchas gracias profesor no sé si aquí no tengo más preguntas ni comentarios solamente felicitaciones por la excelente presentación creo que hay una pregunta adicional en zoom sí sí la fórmula la profesora Nuria Sayas dice una curiosidad si el invitado puede hablar cómo nace su interés en este tema de investigación donde la historia entra de lleno en el campo de la arqueología muchas gracias por la pregunta ahora sí que esa es una pregunta muy que siempre me repite a los recuerdos yo cuando entro en el proyecto justamente estaba siendo excavada la ofrenda 126 de donde proceden más de 9000 huesos de diversos 85 individuos que ha identificado Jimena quien es la que estudió concretamente esta ofrenda 85 individuos más de 9000 huesos entre ellos aves mamíferos principalmente ¿no? y entonces cuando yo entro al proyecto lo que me toca como buen chalán pues es limpiar ¿no? todos estos materiales y de ahí nace mi interés propiamente por la fauna arqueológica ¿no? antes de eso yo entro como estudiante de la EMA en ese momento y de ahí nace ese interés por el estudio de los animales y más que nada pues estos grandes grupos que van a ser las aves y los mamíferos ¿y cómo lo integramos con la con la historia? pues básicamente porque la historia del templo mayor hasta hace 44 años se describía por fuentes históricas ¿no? se escribió una gran cantidad de escritos hay muchos códices que te hablan de la vida religiosa de la vida común social de este pueblo entonces así era como se atendía el estudio de la fauna bueno toda la fauna en concreto de todo lo que es el templo mayor y entonces tener la oportunidad de trabajar directamente los restos de estos animales y poder entonces sí conectarlo con las fuentes históricas con los códices pues obviamente ves que esto se enriquece muchísimo y que empiezas a encontrar respuestas a muchas preguntas y que sobre todo te salen muchas otras ¿no? esa es como la parte más divertida muchas gracias ya quiero realizarle profesora Nuria Sayas usted desea comentar reaccionar de alguna manera o formar alguna otra pregunta a nuestro invitado de hoy sí solamente darle las gracias porque la charla estuvo muy interesante es el tipo de tema que se sale un poco de lo que es más común y entonces es refrescante es interesante es otra otra vertiente que igualmente abona muchísimo y entonces nada que me lo estoy disfrutando mucho y tengo compañeros que yo siempre envío por chat envío el enlace por si alguien le interesa y está muy pendiente de que por compromisos durante el día no pueden atender la charla pero qué bueno que se está grabando en Facebook porque son de las personas que luego están interesados en poder tener el espacio de disfrutar también de este tema nada felicitaciones y muchas gracias muchas gracias gracias a usted profesora Sayas también le agradecemos al doctor Elizalde por su participación hasta aquí entonces si no hay más preguntas o comentarios en Facebook debemos terminar entonces esta sección adelante Josué muchas gracias Magal y muchas gracias a todos los que realizaron preguntas o comentarios tanto en Facebook como en Zoom profesor antes de ir culminando la actividad si quiere decir algo para redondear o cerrar no únicamente agradecerles a todos por la invitación como les comentaba pues obviamente al centro de investigaciones históricas por su amable invitación y por supuesto a Miriam Magali y a José por la ayuda en todos los sentidos muchísimas gracias muchísimas gracias profesor antes también de culminar queremos dar la gracia a todos los que hacen posible estas conferencias particularmente al personal del centro de investigaciones históricas de la Universidad de Puerto Rico a la bibliotecaria Magali Sintron Boller a la archivera Yadira Tirado a nuestra editora la doctora Miriam Lugo y este servidor Josué Camaño Dones y en particular al doctor Marcial Ocasio Meléndez director del departamento de historia y director del centro de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras que se encuentra de viaje y desde Colombia pudo conectarse a la actividad antes también de irnos quiero agradecer a todas aquellas páginas que compartieron esta actividad también a través de Facebook como la Asociación de Historia de Viejo San Juan la Asociación de Estudiantes de Historia del Recinto de Río Piedras la Asociación de Historia de Estudiantes del Recinto de Mayagüez de Puerto Rico y otras unas 10-15 páginas adicionales de asociaciones y grupos culturales tanto de México como de Puerto Rico que se enlazaron con esta actividad muchas gracias a todos por apoyar la gestión del Centro de Investigaciones Históricas sin más muchísimas gracias el profesor Elizalde por su magnífica presentación esperamos luego contar con usted para otras actividades que se nos puedan ocurrir en los presentes gracias por apoyar siempre al Centro de Investigaciones Históricas sin más damos por concluida la actividad en otros Gracias por ver el video.